Buenas, maestro Francisco Javier, muchas gracias por el amarre que me hizo, por volverme a que mi esposo volviera hacia mí, o sea que volviera a su casa con su familia, con su niño, conmigo, que las cosas están marchando súper bien. Muchas gracias porque ya estamos bien juntos, porque todo nos está saliendo de maravilla, cambiamos también de casa, ya nos está bien, económicamente nos está yendo muy bien a los dos para salir adelante con el niño. También le doy muchas gracias porque así nos arreglamos bien y porque también él está trabajando tan bien y porque alejó a esa persona que me lo había hecho alejar. Y no, muchas gracias maestro por todo el apoyo que nos dio y me dio.